Desde la educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, le damos la bienvenida a este nuevo tutorial en el cual veremos cómo armar una ficha interactiva realizada con la herramienta LiveWorship. Para ello vamos al buscador, buscamos LiveWorship, ingresamos a esta opción, lo podemos colocar entonces en español y si no tenemos, no estamos registrados, vamos a hacer clic entonces en Regístrese, en caso de ya contener un usuario y contraseña lo ingresamos y colocamos Entrar. En la parte superior de la pantalla vamos a ver un menú con diferentes opciones, una de ellas es crear fichas interactivas. Hacemos un clic en él y colocamos Empezar. El paso número uno es subir la ficha, puede ser en PDF, JPG, PNG y como máximo de 5 MB. Vamos a seleccionar entonces Lengua y colocamos Enviar. En esta forma se va a cargar nuestra ficha, por ejemplo esta ficha es una ficha de lengua que está referida a crear una propia historia donde el personaje es según el mes de nacimiento, el cómo es del día del nacimiento y el lugar donde se va a desarrollar el cuento va a ser la inicial del nombre. Entonces lo que yo le propongo al alumno es que ingrese un título, es decir que en este sector hacemos como un rectángulo a donde va a escribir el alumno y vamos a colocar el título y aquí va a escribir entonces su historia en este otro rectángulo. Bien, una vez que ya terminé, en este caso simplemente el alumno va a ingresar el cuento y lo va a subir para que el docente lo evalúe posteriormente. Hacemos un clic en Guardar, nos indica que si la queremos guardar y tenemos la opción de compartirlo con otros profesores o mantenerlo para uso privado. Si la compartimos, lo que sí nos pide es un título, en qué idioma está, para qué asignatura es, para qué curso sería, por ejemplo, segundo año, cuál es el tema principal, y le ponemos de qué se trata, otro contenido, desde qué edad, por ejemplo, le vamos a poner de los 12 hasta los 14 años, alguna otra descripción, querés compartir el PDF también, eso le permite a los otros docentes descargar el PDF creado y poderlo reutilizar. Y si permite insertar en otras webs, sí o no, elegimos nosotros las opciones, que bueno, me pide que hagamos la descripción un poco más extensa, y colocamos Guardar. Entonces puedo, ya está la ficha, y puedo abrir entonces esa ficha para verla, por ejemplo, se llamaba Cuento, entonces lo que hacía el alumno es escribir el título del cuento, escribirlo aquí a la historia, de qué se trata, y luego hace un clic en Terminar. Entonces, de esta forma, en este caso, por ejemplo, no voy a comprobar mi respuesta, porque simplemente es un texto que el docente lo tiene que ver, entonces le voy a enviar a mi profesor, y para ello va a ingresar el nombre, en qué curso está el alumno matriculado, la asignatura, y el mail del profesor para enviarle entonces el trabajo. Y hacemos un clic en Enviar. Esto sería desde la parte del alumno. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que podemos compartir esto, nosotros podemos compartir por WhatsApp, lo podemos descargar como PDF, entonces, si hacemos un clic directamente nos va a llevar entonces para continuar con WhatsApp y enviarle a los alumnos a través de ese link. También podemos compartir directamente, copiar este link, y enviárselo a los alumnos por cualquiera de los medios que nosotros tengamos de comunicación con ellos. Bueno, esta sería una de las opciones de trabajar con estas fichas interactivas. Gracias. 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 Gracias.